Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. Qué bonita imagen la que estamos viendo aquí, ¿no? Ellos son Felicita y Adalberto en pleno matrimonio hace muchos, muchos años atrás, ¿no? Cuando ellos pensaban, seguramente como muchas parejas, en este hermoso hogar que iban a construir juntos, con los hijos que iban a tener, ¿no? Pero hoy sus hijos los tienen así. Yo sé que esta historia va a tocar las fibras más sensibles de cada uno de ustedes, sobre todo los que sentimos que lo mínimo que un hijo debería hacer por sus papás es cuidarlos y protegerlos, ¿no? Sobre todo en la vejez, cuando están más vulnerables. La historia de hoy los va a sorprender a todos, a todos ustedes, como nos ha sorprendido a nosotros. Porque la persona que viene a pedir ayuda por sus papás es Luz Hernández, que vino a decirnos que es ella la única que cuida a sus padres, que ella vive con sus papás en este primer piso de la casa de los padres, por cierto, y que en el segundo piso viven Arturo con Noemí, los otros hermanos, y que Arturo lo único que quiere es quedarse con la casa de sus padres, que es un tremendo ambicioso, que cobre el dinero, que no le ayuda en nada, y que además es un agresor que le agrede a ella, a la propia hermana. Pero lo que hoy se va a enterar Luz es que su hermano Arturo ha puesto cámaras por toda la casa, cámaras que revelan que ella, por ejemplo, puede comer tranquilamente un día cualquiera con su hijo, ¿no? Ahí están ellos en la mesa, ahí los ven ustedes, y de repente pasan al costado del padre mientras que el papá está tirado en el piso a los 81 años. Y que su madre además ha recibido la visita de sus hermanas, de sus familiares, y ahí ella lo que cuenta es que le pega. ¿Quién le pega? Se supone que Luz, ¿no? Porque vive con Luz. Hoy esa historia va a tomar un giro completamente radical. Porque, a ver, aquí hay que decir las cosas claras. La que viene a denunciar es la que va a terminar denunciada. Y hoy haremos lo posible para que don Adalberto y doña Felicita, dos personas de 81 años, vivan la vida que realmente merecen. Y lo que uno no entiende es que tienen a sus hijos ahí, y miren cómo los tienen sus propios hijos. Soy Andrea Llosa, y esto es Nunca Más. Hola Andrea, ¿qué tal? Soy Luz María Hernández Espinosa. Vengo a buscar tu ayuda, dado que siendo, por parte de Enrique Arturo, mi hermano, soy víctima de él, y aparte mi papá y mi mamá, que tienen 81 años, dado que él los ha abandonado ahorita, yo estoy a cargo de ellos. Él me maltrata, me insulta. Tengo como siete denuncias en la comisaría. Hasta el Ministerio de la Mujer me he ido a buscar ayuda, en la cual no encuentro solución. Para mí, yo no tengo a nadie que me apoye. Entonces, por eso que te escribí también a tu programa, pensando que los problemas se iban a acabar, pero no continúan. Cada vez fueron creciendo más. Me puso una cámara para que me vigile a mí. Y a mi papá, se agarraba la plata de mi papá de su pensión, no le daba de comer. Yo ya no sé qué hacer. Yo ya estoy aquí con Luz Hernández. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. El gusto es mío. A ver. Bueno, yo estoy acá porque busco, quiero justicia para mis padres. Tengo a mi papá de 81 años, mi papá y mi mamá que tienen 81 años. Yo soy Luz María Hernández Espinosa. ¿Y tú tienes tres hermanos más? Sí, somos cuatro. Yo soy la tercera, en la cual yo vengo viéndolos a mis papás día y noche, en todo momento. Ellos están compañial, necesitan alimentación y mis tres hermanos no se hacen cargo para nada de ellos. ¿Y tú vives en la casa de tus padres? Sí, en la casa de mis padres. ¿En el primer piso? En el primer piso. ¿Y en el segundo piso quiénes vivan? Está Enrique, Enrique Arturo, que es mi hermano menor. ¿Ya? Y Noemí, Noemí Felicita, mi hermana, la mayor también. ¿Y qué es lo que tú estás buscando el día de hoy? Yo lo que busco es para mi padre justicia y para mí, ya que este hombre a mí me hace mucho daño. ¿Qué hombre? Enrique Arturo, mi hermano. ¿Tu hermano menor? Mi hermano menor. ¿Ya qué es lo que hace tu hermano menor? Él a mí me insulta, me agrede, me dice... Me pone cámaras justo en mi habitación, como para... Dice que me está cuidando. Ya, pero a ver, a ver, para entender bien, Luz, tú eres la única que te haces cargo de tus papás. Yo soy la única que me ha ayudado. ¿Cómo te haces cargo de tus papás? ¿En qué manera? Bueno, yo los llevo al doctor, los llevo al hospital. Incluso, hace seis días mi papá está internado en el hospital Molina, Mariano Molina de Comas. Y tú te encargas de cuidarlos, de alimentarlos. Vives prácticamente para ellos. Prácticamente, he dejado de trabajar por verlos a ellos. ¿Y cómo mantienes la casa? ¿Con qué dinero? Bueno, mi papá cobra una pensión, recién este mes lo he cobrado yo, recién este mes de septiembre, ya que otros meses lo tenía Enrique Arturo, mi hermano. ¿Y con esa pensión qué hacen? Él no sé lo que hará. No, no, tú con la pensión, ¿qué haces? Yo ahorita recién, bueno, estoy solventando los pañales, ¿no? La comida, el pasaje, y aparte, ellos no saben ni de qué día su papá está internado en el hospital. No saben. ¿Y tu hermano, y tú qué es lo que quieres? ¿Quieres que ellos se vayan de la casa? Yo quiero. ¿Quieres que ellos mantengan a tu padre? Explícame bien. Yo quiero que ellos ayuden económicamente, ya que ellos se hacen los que tienen plata, ¿no? Lo que, Enrique Arturo dice, tiene que cinco carros, tiene un terreno, y ellos tienen plata. Enrique Arturo dice que yo soy la muerta de hambre, soy la que no tengo plata, y que solamente paró buscando hombres. ¿Y quieres que se queden, que se vayan? No, yo quiero a ese hombre que se retire. De la casa. Sí, que me deje tranquila vivir con mi papá, con mi mamá. Ellos necesitan calidad de vida en este momento. Pero ahí viene tu otra hermana también, también quiere que se vaya. Que se retire. O sea, tú te quieres quedar sola en la casa con tu papá y con tu mamá. Sí, aparte, yo en primer lugar, yo no vengo a pelear por casa ni plata, nada. Lo único, justicia para mi papá, ya que este hombre los maltrata a ellos. Si que él lógicamente los maltrata. A mi papá lo ha dejado que se deteriore cada vez más hasta que llegó un punto que ya no podía, ya él estar así solo, tenía que llevarlo al hospital. Ya, a ver, yo quiero que vean ustedes unas imágenes. Cuando va a luz y le reclama a su hermano, justamente Arturo, todo lo que ella está diciendo. Vamos a ver las imágenes. Dice que mi papá que le dé la plata del local. Papá, pídele. Es que tú te estás abusando de él. Te estás abusando. ¿Por qué no le das su plata? Graba todo lo que tú quieras, graba. Ya no están peleando, pídele. No, pues papá, pero... No, es que mi papá... No, es que no te da pena a ti. Mi papá, ¿cómo están dando? O sea, te agarran la plata de mi mamá, te agarran la plata del local. Si tú de fuera eres un hijo verdadero, te largarías de acá y ¿sabes qué lo quería? Alquilaría a mi papá para que tenga eso, por lo menos para que viva decentemente. Si quiere plata, no trabaja, ¿ah? No, es que digo, pero qué sinvergüenza. ¿Pero no dice que tienes cinco o siete carros? Sí. ¿Qué haces ahí entonces? ¿Pero qué le haces quitando? ¿Qué te interesa a ti? Y a propósito, le llevo un cuaderno a mi papá. Firma. Pobrecito, ¿no te da lástima? Y además quiere su plata para llevarla al doctor. ¿Cómo dices? ¿Cómo? Que te lo ch*** tu mujer, pues. ¿Qué tienes tú? Eres co*** y sinvergüenza. Eres co*** y sinvergüenza. ¿Yo? Pero yo no le estoy... Yo no le estoy quitando, Artur. Yo no le estoy quitando. ¿Tienes plata? ¿Yo? Oye, si yo tuviera, ¿tú crees que te voy a pedir? Por eso, pues, entonces no trabaja. Solamente Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Basura, él. Tú más bien tienes que darle una pensión al papá, a mi mamá. ¿No dice que tiene mucha plata? ¿Cuándo le vas a dar tú? No, tú. A ti no te importa. Oye, tú solamente dale su pensión a ellos. Así, un hijo que tiene plata, debe darle su pensión. Larga, pero suena. ¿Ah? ¿Cómo estamos hablando con la boca? ¿Estamos hablando con la boca, pues? Esta basura, ahora ella no se mete ahí. Si le ojo. Pero mírame, ¿cómo habla? Mira, yo les puedo decir. Mira, Gisela, tú cuando te metes te haces callar la boca. A lo mejor cállate en la boca. No, le tienes miedo. Le tienes miedo. Converse. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Te das cuenta cómo es? No te vaya a pegar también. No se puede hablar. No te vaya a pegar también. Mátee un ratito. ¿Estamos hablando? ¿Quién? Él tiene que pensar que tienen a su papá. Pero él no piensa, Gisela. Él no piensa. No hablen, mi mamá está mal, Gisela. Yo veo a mí cada día peor. ¿Ves? ¿Y por qué no le dices así? Cada día están peor. Pero es que nadie colabora. Yo colaboro bastante, Gisela. Yo dejo de trabajar. Ahí está mi hermana. Noemí sabe todo lo que yo hago. Yo, mi mamá. Oye, yo tenía que trabajar. Ella venía, voy a llevar a la abuela. Yo le he dicho, mamá. ¿Cómo está mi mamá? Mi mamá está venidando. Pero yo veo que todos se preocupan en la plata y no se preocupan en hacer la vera. ¿Y qué se preocupa, Arturo? Pero es que todos le dicen que como él tiene plata, tiene plata. Pero entonces no debe coger. Entonces, ¿sabes qué debería hacer? Dale a mi hermana. ¿Sabes qué? Noemí, toma, encárgate. Pero él no se preocupa. Porque mi papá no es para que le venga a mendigar acá. Sí. A mendigar. Arturo, mi comida. Arturo. O sea, dime, ¿es justo? Claro, pero yo... No es, no es. Hasta incluso yo le digo, dale todo y... ¡Claro! No te toques la puerta para... ¡Claro! ¿Cuánto me cobran? Sí, porque se ve feo, ¿verdad? Que estén gritando. Parece mi... La comisaría. Pasa, pasa, pasa. Pasa, ¿te entiendes? Pasa. No te vaya a pegar a ti. No me grites. No te vaya a poner a ti también la mano. Yo estoy hablando con ella. Pasa. Pero tú no me hables así. Pasa. No sé por qué la aguantas así. No tengo problema contigo. La plata, dile que te dea. No quieres arco, no quieres arco. ¿No te queda la plata? No, no, no quieres. Le deberías de que pa' estar así. Dile que te de, pues. Ya se vaya. Oigan, qué terrible, ¿no? Porque además es tu hermano, es tu hermano menor. ¿Alguna vez ustedes se llevaron bien? Sí, claro, de pequeños, sí. Sí, de pequeños. Mi papá trabajaba en la Pepsi y cuando hacían los cumpleaños mi papá llenaba la mesa de gaseosa, ¿no? Bien, pero si no que esto, él, a los 11 años él se fue a vivir con un hermano mayor, a los 11 años. Entonces, este, de ahí creo que cuando él se casó, estuvo en la casa y de ahí ya no, ya no me pasaba a mí. Pero yo no entiendo por qué, yo, yo no sé. Ya no te pasaba, te refieres a que no te soportaba. No sé, no me soportaba. Ya no te soportaba. Que me digas, pero ¿por qué me trata de esa manera? Yo no soy mala, yo no sé por qué. Bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero miren este video de abril del año pasado. Justo ahí Luz se graba con un chinchón que entiendo es producto de un golpe que él le da. Miren. ¿Qué ha hecho? 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 Miren lo que me ha hecho. ¿Qué ha hecho? Tú eres igualita. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Abusivo. Abusivo eres. Cobarde. ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Ah? Ay, pero no seas cobarde. Miren lo que me has hecho. ¿Y un chinchón me has hecho? No, 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 eso mereces tú más, tía. Mira, mira, que va a agarrar. Mira, mira, qué c***. Cállate. ¿Él te hizo ese chinchón en la cara? Sí. Vamos a volver con Arturo. Vamos a regresar con Arturo y ustedes también lo van a escuchar porque él tiene muchas cosas que contar. Volvemos inmediatamente. Que la tos no interrumpa tu vida. Por eso, si la tos no te deja dormir, te despierta durante toda la madrugada, despierta tu familia o te interrumpe durante una llamada o reunión de trabajo importante, toma dextrotos. Dextrotos, gracias a su rápida y efectiva fórmula clínicamente comprobada, actúa desde los 15 minutos. Con dextrotos podrás seguir con tu vida sin interrupciones y recuerda que dextrotos lo pueden tomar adultos y niños desde los 6 años. Ellos nada saben ni que su papá está en el hospital tampoco. No saben de qué fecha o por lo menos a ver que venga y que me lo digan. Sí, mi papá no sabe. No sabe si su papá necesita un pañal. Si no fuera por mí, mi papá no estuviera vivo ni mi mamá. Ya que ellos, ellos creo que lo que están buscando es eso. Nada más, buscar que muera. Yo quiero saber por qué me tienes tanta cólera. ¿Por qué tú no le asistes a mi papá? ¿Tú sabes desde cuándo está mi papá en el hospital? Tú eres hijo. Si yo quiero a mi padre, veo la manera, la forma, cómo voy a ingresar a un hospital. Tengo que hablar con el doctor, como yo lo estoy haciendo. Sí, yo he dejado de trabajar. Sí, he dejado todas mis cosas por verlos a ellos. Se dan muchas familias. Ustedes ven el programa. ¿Y cuántas historias como estas nos llegan, no? Familias destruidas que en algún momento los hermanos se llevaron bien, pero luego pasa el tiempo y terminan llevándose a las patadas, a los golpes, literalmente. En este caso, viene Luz aquí al programa, Luz Hernández, porque ella dice, a ver, yo vivo, yo resulta que soy la única que se hace cargo de mis papás acá. Vivo en la casa de mis padres, en el primer piso, con mi papá de 81 años y con mi mamá también de 81 años. Evidentemente, ellos no se encuentran muy bien de salud. Y en el segundo piso viven mis otros hermanos, mi hermano menor, Arturo, y mi hermana Noemí. Resulta que este par, pues, no hace absolutamente nada, dice Luz, ¿no? Más bien, hostigan a mis padres, me insultan, no aportan nada, se quieren quedar con la casa, un desastre. Pero entiendo que Arturo cuenta otra historia completamente diferente. Y acá hay más videos que ha traído Luz como muestra, pues, de que Arturo es tremendo, tremendo agresor. Dice que la agrede, que la insulta, que la trata como cualquier cosa y que en algún momento Luz dice, nosotros fuimos felices, fuimos una familia. De hecho, hay un video, fuimos una familia feliz. Y no sé qué pasó, quiero que me digan mi cara, es lo que Luz dice, ¿por qué me odia tanto? Vamos primero con el video familiar. Luz dice, ¿por qué me odia tanto? Estas fotos son de los 15 años de Luz, cuando aparentemente los hermanos se trataban bien, se cuidaban, se querían. Y miren ahora el video que trae Luz, cuando ella dice que Arturo la golpeó y le hizo tremendo chinchón, miren. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Mira lo que me ha hecho. Mira esa **** lo que me ha hecho. Mira lo que me ha hecho. Mira lo que me ha hecho, un chinchón me ha hecho. Debe ser terrible que ellos vivan en el segundo piso, tú en el primer piso con tus papás. Sí, así como les digo, ellos no saben ni que su papá está en el hospital tampoco. No saben de qué fecha o por lo menos a ver que venga y que me lo digan. Sí, mi papá no sabe, no sabe si su papá necesita un pañal, nada. Yo al hospital agarro a mi mamá, la pongo en la silla de ruedas y me la llevo caminando. Y tu papá lo cuidas también. Mi papá también lo cuido. Tú lo cuidas bastante bien. Si no fuera por mí, mi papá no estuviera vivo ni mi mamá, ya que ellos creo que lo que están buscando es eso, nada más, buscar que mueran. Pero no, yo me estoy haciendo cargo, yo soy la única, yo tengo muchas pruebas del hospital, del doctor. Yo soy la única hija que los ve, yo soy la única. He dejado de trabajar, sí. No me interesa mi hermano que me diga que soy vaga o eso, pero estoy viendo a mi padre. Lo estoy viendo a mi padre. Entonces tú te dedicas con amor a cuidar a tus papás. Así es. Mientras yo esté viva, yo le he dicho, a mi familia, a todos le he dicho, mientras yo esté viva, tengo que sacar cara por ellos. Hay un video más que ha traído Luz del 2022, cuando producto de una venta, de una compra, de una chacra que entiende un terreno que era de los papás, los papás le dan los 12 mil soles que había costado a Arturo y dice Luz, y esa plata se esfumó. Nunca más supimos que es de ese dinero. Vamos a ver el video. Firmar, firmar, firmar. Firmar, firmar. Ah, ¿que me grave? No. Ah, ya está bien, ya está bien. Claro, porque va a haber malos entendidos. Ya. Está bien, cojón. 12 mil ahí. Es el mismo precio que está pagando. 12 mil ahí. Bueno, ¿qué es? ¿Quién lo va a guardar? Ya, te lo voy a guardar yo. Ya, pero, pero, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? No lo sé, él lo más sabe, porque uno le, yo le digo, no. Pero esa plata es de tus papás. Claro, es la plata. Entonces, yo como hija tengo derecho, por lo menos, no a saber en qué se gastó, pero no, no tiene siquiera una terapia de mi mamá. Nada, nada. Pero, ¿qué pasó? ¿Le has preguntado qué pasó con la plata en algún momento? Yo, no, es que él no, no se puede conversar con él. Bueno, hoy día vamos a poder, papá, hoy día vamos a conversar con él y hay otro video más del 2023 de noviembre, cuando van tus hermanos, y entiendo que tampoco tienen una buena relación contigo y te insultan porque te cortaron la luz. Sí. Miren, miren el video. Ahí está mi hermana, este hombre no vive acá, así es que se retire. A mi mamá, no sé dónde, se la ha llevado. ¿Qué problemas hay? 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 ¿No es loco? ¿No es loco? ¿Es de marquillado? Es de marquillado. ¿Usted tiene unos homicidioses loco? ¿Yo que tú lo llevo a la comisaría? ¿Vive con cinco mujeres? ¿Cuál es el problema? Déjame hablar a mí, por lo que le hablaste. El predio, el daño supuestamente le he hecho de uno de la misma persona que lo hace en el predio. ¿El dueño? ¿El dueño? Yo tengo carta de poder. ¿Quién quiere? De su momento yo lo presento. Llévalo a mi papá para que este no vive acá, ahí está mi hermana, él no vive acá, él no vive acá y que se retire. Ahí está tu mujer, ahí está su mujer, pregúntale dónde vive. Ahí está su mujer o no sé. Ya, ya está bien. Es una p***a, mire. Yo estaba tratando ahí de ponerme mi caja de luz, ya que ellos me cortaron y yo buscaba la manera. Bueno, Arturo justo está entrando, tu hermano está aquí, él va a ingresar ya en este momento y aquí le vas a poder preguntar todo lo que tú quieras. Y de paso yo también le voy a preguntar todo lo que yo quiera porque realmente no estoy entendiendo por qué ustedes han llegado a este nivel. ¿Cómo estás Arturo? Tú eres el hermano menor de los Hernández. Sí, yo soy el hermano menor. ¿Cuál es el problema con tu hermana Luz? Cuéntame, tu hermana Luz viene aquí al programa y dice, yo vivo en el primer piso, en la casa de mis padres, mis hermanos Arturo y Noemí viven en el segundo piso y no les interesa nada y me insultan, no aportan nada. Mis padres, si no fuese por mí, no estarían aquí, no estarían vivos prácticamente, es lo que dice ella. Todo es mentira. Pregúntale, le querías preguntar algo. Sí, yo quiero saber por qué me tienes tanta cólera, por qué tú no le asistes a mi papá. ¿Tú sabes desde cuándo está mi papá en el hospital? Sí. ¿Sabes desde cuándo está? Dime, dime. Hace tres días atrás que lo maltrataba tú. ¿Desde qué día? No, la fecha, dime. Si tú también has estado. Ya sabes, dime la fecha, la hora. Dime. No, no sabía porque tú no cerraste la puerta. Cerraste la puerta, yo nunca te cerro la puerta. Yo nunca tengo ahí fotos donde tú mismo has sacado la cerradura de las puertas y te llevaste. Yo no tengo la llave. El policía constató que yo no tengo ninguna llave. Que tú la, tú la tenías. No mientas. ¿Cómo? No me dejan entrar, todo cerrado. Yo no, en ningún momento. Yo a mi hermana nunca le boté mi casa, ni a ti tampoco. Lo único que yo quiero es tranquilidad para mi papá. No, pero todo es mentira lo que tú hablas. Y lo único que le exigía a él, con su plata que cobraba, se suspensó. ¿Dónde está su gratificación? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con su plata? No lo llevaste al doctor. Has dejado que mi papá se peor, se deteriore y ahorita está con anemia. Mi papá tiene anemia. Mi papá requiere transfusión de sangre. ¿Sabes eso? Sí. ¿Sabes? Sí. Y dime, ¿qué más? A ver, dime, ¿cómo está tu papá en el hospital? No, a ver, ¿en dónde está? En el hospital, pues está mal. No se puede ver porque tú estás con mi tía Rosa, no lo dejan entrar. ¿Cómo? No, pero si tú eres hijo. Si yo quiero a mi padre, veo la manera, la forma, cómo voy a ingresar a un hospital. Tengo que hablar con el doctor, como yo lo estoy haciendo. Sí, yo he dejado de trabajar, sí. He dejado todas mis cosas por verlos a ellos. Y no trabajo ahí. A ver, vamos a regresar en el siguiente bloque con unos videos que ha traído Arturo para defenderse y decir que más bien la situación no es como luz la cuenta. Regresamos inmediatamente. Si tienes una sensación de quemazón, dolor o ardor muy fuerte en la boca del estómago, como si un fuego te quemara por dentro, toma Acibasic. Acibasic alivia rápidamente la acidez, el ardor y el reflujo gracias a su efectiva fórmula. Con Acibasic volverás a la normalidad y podrás seguir con tu vida. Y recuerda que Acibasic está recomendado por médicos y gastroenterólogos y que también alivia la hiperacidez y los síntomas asociados a la gastritis. Él es muy agresivo con su papá, con su mamá. A mi papá le dice, abuelo, viejo, es tan vicio. Le dice, ¿cómo va a decir así a su papá? ¿Hace cuánto tiempo tú estás a cargo de tus papás? Todo el tiempo. 15 días está a cargo y a mi papá ya lo tumbó al piso, le rompió la cabeza. ¿Cuándo dejaste de trabajar para velar por tus padres de una manera más amorosa? Porque tú me dices... Ya hace mucho tiempo, hace más de un año. Nunca he trabajado, nunca he visto ni el papá, ni la voy ni la cuchara. Emilia Hernández Espinosa. Luz viene aquí al programa, ustedes la han escuchado. Ella viene aquí y dice, miren, la verdad, necesito que me ayuden porque yo soy la única hija acá que me hago cargo de mis padres. Dos personas adultas de 81 años. Entonces dice, yo vivo en el primer piso, en la casa de mis papás. Y en el segundo piso vive Arturo, mi hermano, que me agrede, me insulta, no aporta nada, es tremendo ambicioso. No le interesan con mis papás. Y también vive Noemí, que es la otra hermana. Entonces dice Luz, yo necesito, por favor, que me ayuden primero a que se vayan ellos de la casa, a quedarme mis papás y yo aquí en la casa. Y a que aporten también, ¿no? Porque ella dice, yo he dejado de trabajar y yo me dedico cuerpo y alma a mis padres de 81 años y los tengo bien cuidados porque si no fuese por mí, mis papás ya no estarían aquí, no estarían vivos. ¿Eso es lo que me has dicho? ¿Sí o no? Así es, sí. ¿Sí? Eso es lo que tú dices. Ya, ok. Es muy agresivo. Él es muy agresivo con su papá, con su mamá. A mi papá le dice, abuelo, viejo, está ambicio. Le dice, ¿cómo va a decir así a su papá? Pues, por él está ahí, por él tiene un techo, él también. Por él tiene sus carros. Tiene cinco carros. ¿Por qué no lo dice ahorita? ¿Por qué no dice que tengo plata? ¿O por qué no enseña su billetera? Como me dice, acá tengo plata, mira, anda, paga los policías, me dice. ¿Por qué no? A ver. Sí, no, todo es mentira, señora. Arturo. Sí. ¿Alguna vez ustedes tuvieron una buena relación? Sí, de chiquitos eran normales. ¿Y qué pasó? Todo pasó. Con 14 años ella se retiró de la casa, se escapó y se fue. ¿Cómo que a los 14 años se retiró de la casa? Se fue de la casa con un señor y se fue a provincia. Ya no volvió después de tres años. ¿Y luego cuándo volvió? Vino con su hija, la dejó en mi casa, me cuidó de mi mamá. ¿Y luego? Se fue con otro hombre a vivir por Caraballo. Bueno, todo lo que dice es mentira, todo lo que dice. ¿Y luego volvió? De ahí volvió cuando se peleó con el otro hombre que le pegaba todo. Es mentira. ¿Y luego? Volvió, de nuevo se fue con otro hombre, un alcohólico. Mira, mira, cómo habla, qué mentiroso. Y luego dejó a su hijo, Michelle, lo dejó también en mi casa. ¿Para que tus papás lo críen? Claro, lo crían ahí. ¿Y luego se volvió a ir? Todo lo que se está. De ahí se volvió a ir. Él está mal, de verdad. De ahí el último ya vino ya, como se enteró que mi mamá tuvo derrame, ya vino. Se enteró, se enteró. Se todo el tiempo vivió en mi casa. Había un corrado de pollos arriba, ahí se metió, puso su cama. De todo lo que habla, está hablando de mentira. ¿Desde cuánto tiempo tú estás a cargo de tus papás? Todo el tiempo. 15 días estaba a cargo y ya mi papá ya lo tumbó al piso, le rompió la cabeza, se destrozó su cabeza. Mi hijo tiene 23 años. A mi mamá le está pegando. ¿Me puede dejar hablar? Sí, pero quiero que me digas, ¿desde hace cuánto tiempo tú te encargas de tus papás? Todo el tiempo yo me encargo de mi papá. No, pues, pero desde que naciste, no. ¿Cuántos años tienes? No, claro, ahorita ya tengo 51, ¿no? Por eso, pues, ¿desde hace cuántos años? ¿Desde los 20, desde los 30, desde los 40, desde los 50, desde hace un año? Ya hace 20 años. 20 años. ¿Hace 20 años tú te encargas de tus papás? Desde que me separé del papá de mi hijo. ¿Y tú trabajas? Yo, sí. ¿Antes en qué trabajabas? Soy costurera. Trabajaba en Gamarra también. ¿Cuándo dejaste de trabajar para velar por tus padres de una manera más amorosa, ¿no? Porque tú me dices... Ya hace mucho tiempo. Hace más de un año. Nunca he trabajado, nunca he visto a mi papá, no he lavado ni una cuchara. Entonces, tú me dices que tú cuidas a tu papá. No, no cuidaba a mi mamá, no a mi hermana. Cuando mi mamá estaba enferma, ¿acaso le llevaba al hospital? No, yo agarraba, sea como sea. Yo le llevaba con mi carro, con mi hermano, con mi hermano, lo llevaban al seguro. Ahora yo le voy a decir algo. Sí. Todo lo que está hablando es mentira. Luz. Es mentira. Entiendo que, Arturo, tú decidiste... Yo primero quiero explicarles algo. Aquí hay denuncias de todo. No, miren todo. Sí, ella me ha puesto como 20 denuncias. Como es gratis, a ella no le cuesta. Pero todos tienen fundamentos. Vamos a decir las denuncias que Luz le hace a Arturo. A ver, 6 de abril del 2023, Luz denuncia. Arturo por haberla golpeado y haberle hecho tremendo chinchón las imágenes que ustedes han visto. El 10 de febrero del 2024, Comisaría de Santa Luz Mila Comas. Don Adalberto denuncia a sus hijos, Arturo y Luis, por violencia familiar. 4 de agosto de 2024, también en la Comisaría de Santa Luz Mila, Luz denuncia a su hermano Arturo por violencia psicológica a su madre. 24 de noviembre del 2023, también Luz denuncia a Arturo por violencia. Dice que le jaló los pelos y le agredió verbalmente en la misma comisaría. Comisaría de Santa Luz Mila, que ya de todas maneras te conocen. Ya me conocen. Sí, la conocen como la loca. Ya me conocen. Comisaría de Santa Luz Mila, un ratito. Comisaría de Santa Luz Mila, otra vez. Luz denuncia a Arturo por agresión 2024. Comisaría de Santa Luz Mila, un saludo para las personas de la Comisaría de Santa Luz Mila, porque de verdad todas son ahí. Abril 2024, 11 de abril. Luz también denuncia otra vez a su hermano por violencia familiar. ¿Qué creen ustedes? Ambos, que sí se pueden acercar, pero no se pueden agredir. Acá hay un video que yo quisiera que tú me expliques. Es un video del 7 de septiembre de este año, en el que tú, mamá, estás sentada en la silla de ruedas y pide ayuda. Te pide ayuda a ti, mientras que tu papá de Alberto se está resbalando del sillón. Vamos a ver este video. Ahí está Luz. Es un video que evidentemente ha traído a Arturo, porque Arturo ha puesto cámaras en la casa para demostrar que las cosas no son como tú las cuentas. A raíz de todas estas denuncias. Vamos a ver las imágenes. Lo que yo veo ahí es a tu madre pedir ayuda, a tu padre resbalándose y a ti como si nada. No, 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 pero espere, tengo que explicarles. Por supuesto, o sea, no, explicación es lo que queremos. Mi papá es una persona bien pesada. Yo ya estoy cansada. Los vecinos son testigos de que cada vez que mi papá se caía, no lo puedo alzar yo. Yo no lo puedo alzar a mi papá. Aparte, mi papá, bueno, hay pruebas, ¿no es cierto? No es que yo venga a hablar por hablar. Mi papá le dice a ti. No, esta es una prueba. Esta es una prueba de que tu papá está resbalando, que tu mamá está pidiendo ayuda y que tú no estás haciendo nada. No, 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 yo estoy ahí con los dos. Yo estoy con los dos. Sí, pero ¿qué haces tú? ¿Estás ahí parada? No, es que le digo, mi papá... Yo también podría estar ahí, pero si no ayudo, obviamente es como si no hiciera nada. No, es que mi papá no me ayudaba. Incluso ahí tengo yo videos donde mi papá está tirado en el piso y nadie lo ayuda. Oigan, vamos al siguiente bloque, por favor. Regresamos. Regresamos con eso. Hay más videos. Estoy aquí con los hermanos Hernández Espinosa y Luz viene a denunciar que en el primer piso de la casa de los papás, de los papás, porque la casa es del señor Alberto y la señora Felicitas, ahí en esta casa, en el primer piso, vive Luz. Luz dice, yo soy aquí la encargada de velar por mis papás, sin mí mis padres no estarían vivos, yo los atiendo, los quiero, los protejo, los cuido, yo solita. Y en el segundo piso están los tremendos frescos de mis hermanos que son Arturo y Noemí y ellos bien felices ahí. Es más, dice Luz, a mí me insultan, me agreden, no se preocupan por mis papás y además se gastan el dinero de mis padres. Además son unos ambiciosos. Y lo que yo quiero, dice Luz, es que mi hermano y mi otra hermana se vayan de la casa, que la casa quede para mí, para mis padres. ¿Qué quieres? Mentira, no, yo no estoy mintiendo acá nada, no estoy mintiendo nada. Te cuidamos nosotros a mi papá, a mi mamá, nos cuidamos siempre. Uy, siempre, pero le quitaban la plata a tu papá. Mis hermanos y yo cuidamos a mi papá. La plata del local, la plata del local que tenía mi papá, todo le quitaba. Mi papá no tiene ni el local. Tengo pruebas. Mi papá no tiene ni el local. ¿El contrato qué hiciste con el contrato? Lo rompiste. Dijiste, ¿qué dijiste? Mi papá no tiene local. No le hagas caso a esta p*** que se mete. Así dijiste. Mi papá no tiene inquilinos, nada. Tú lo botas a todos los inquilinos. ¿Cómo? Sí, yo al inquilino este sí le dije que se retirara. ¿Por qué? Porque mi papá no tenía nada de, ¿cómo se llama? De desolviento. Aparte que le quitaba su plata. No le llevaban al doctor. Hay un video más que trae Arturo del 11 de septiembre de este año. Recién, ¿ah? Un video en el que tu papá está en el piso. Tú estás con tu hijo. Él está, entiendo, almorzando. Está almorzando en una mesa. Un delincuente. Paras, sales, regresas y simplemente tu padre está en el piso tirado. El video dura aproximadamente unos dos minutos. Vamos con el video. Lo que chicas te dicen. Pau, ch Às. Pau, ch às. ¡Gracias! 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 Y de repente es como si todo transcurriera con normalidad. Tu hijo, mayor de edad, almuerza, normal, tú pasas, sacas tus cosas y te vas. Podemos volver a ver el video, dame un minuto, porque yo me he quedado espantada con esto, ¿ah? Y yo sé que ustedes también. Mira, ¿quién es ese? Ahí está tu hijo, pasas al costado como si tu papá fuese, no sé, tu papá fuese cualquier cosa. Tirado del piso, un objeto, no está tirado ahí, me estorba, ¿no? No, es que mi papá no se puede parar, porque la rodilla le duele. Dame un segundo, porque este video me parece horroroso, me parece terrible, porque tú has venido a decirme a mí y a todos ustedes que tú te encargas de velar por tu padre. Entonces, esta no es la forma de velar, porque tu padre está tirado en el piso y es una imagen realmente humillante, triste, lamentable. Pero yo tengo una explicación. Porque tú pasas al costado tranquilamente, que es lo que ustedes están viendo, ya, este, al señor de 81 años tirado, no, tú pasas tranquilamente. Por último, lo normal que uno haría, si es que para ti el señor, pues, es muy pesado para cargarlo, es llamar a un vecino, llamar, no sé, a Serenazo, a la comisaría. Mira, a la comisaría, que tantas denuncias tienes, llamas a la comisaría y dices, miren, miren, mi papá está tirado en el piso. Y dices, a señor Porfirio, a Porfirio, a todos los delincuentes. Para mí, muy pesado cargarlo. De la comisaría de Santa Luz Mila. ¿Sabes qué me parece terrible? Que es, es una imagen muy triste. Sí, sí. Es una imagen muy triste. Pero no soy la única hija, no soy la única hija. Total, no eres tú la que te encargas aquí, pues, la salvadora. Ya. Decídete, pues, entonces. También podrías llamar a la policía para que te ayude. La policía iría, si es que hay un hombre tirado en el piso. No, pero yo he llamado, yo he llamado. Y no va, porque acá. He llamado a mis vecinos. Porque mira. Andrea, he llamado a mis vecinos para que me ayuden. ¿De que te hacen caso? ¿Te hacen caso? Andrea, he llamado a mis vecinos para que me ayuden con mi papá. Ella solo llama a la policía para que me metan al calabozo a mí. Hay otro video y hay un hombre que entiendo, tiene algún tipo de vínculo contigo. Me imagino que él podría haberte ayudado a cargar a tu papá, a levantarlo. Pero tampoco lo hace. Vamos a ver el video. El señor grita. No, mi mamá. No, mi mamá. Tu mamá. Ok, tu mamá grita. Tirado ahí en el piso. Este hombre podría cargar a tu padre, pero no lo carga. No, pasas. Pasas tú a... Que más importante es la mesa. No, arregla la mesa. Tu papá tirado. Tu parada ahí. No es así. No es así. No es así. Callas a tu mamá, le dices a tu mamá que se calle. Y este hombre, que no sé quién es, que podría ayudarte a cargar a tu padre. Sí, me ayuda, me ayuda. ¿Dónde te ayuda? A ver, cuéntame. Va tres minutos. El video dura tres minutos. El video dura tres minutos, ¿ah? No, arregla en la mesa. ¿Qué importa el señor tirado? No, es que yo muchas veces lo levanto a mi papá. Muchas veces yo lo he levantado. Andrea, me duele la espalda de tanto levantar. Y a este hombre... Yo quisiera que a mi papá lo levantes, mi papá... ¿Algún problema? Tiene una hernia. Ah, está mal de la columna. ¿No puede ayudar a un señor? Ya, ese hombre me ayudó a llevar al hospital a mi papá. Uy, hay que aplaudirlo, ese hombre. Claro, porque la puerta estaba como cerrojo. Toda la puerta fue su cerrojo, candados. Pasan. Miren todos los segundos. Tres minutos dura el video. El señor de 81 años tirado en el piso como si fuese un mueble, un objeto inservible. ¿No? Bueno, todo tiene una explicación. No sé cómo alguien podría explicar algo así. Que uno siga haciendo su vida mientras... Y por culpa de él se rompió la cabeza, mi papá. Él es el malo. Él es el agresivo y tú eres la inhumana. La indolente eres tú, entonces. Tú eres la indolente. Hay más videos. 16 de septiembre del 2024 de este año. Yo he llevado a mi destino para que me ayuden con mi papá. Tengo testigos. Tengo testigos. ¿Y ahí qué pasó? Cuando mi papá, por culpa de él, se golpeó acá la cabeza que tiene su costura. ¿Y los videos que estamos viendo? Ya, ese momento mi papá yo lo levantaba, sino que incluso hay un petate, ¿no es cierto? ¿Ves un petate que está ahí? Al costado un petate. Yo he bajado el petate para que mi papá, por lo menos, para echarlo ahí. A mi papá nunca lo he maltratado. Nunca lo he maltratado. ¿Por qué ese hombre que estaba ahí no lo cargó a tu papá en el segundo uno que lo vio tirado? Pero él siempre me ha ayudado. No, ese video, ese video. Mi papá pesa bastante. Mi papá no se podía andar porque la dos días. Ah, entonces lo dejas tirado. Y el hombre que está ahí no te puede ayudar. Él sabe, mi papá no se sienta bien. No, tu novio. ¿Quién es este hombre? Mi hijo, mi hijo. No, ahí hay un hombre. No, es uno de sus amantes. Tu pareja. Tu pareja, esta pareja que tienes ahí en lugar de armar la mesa, no te dijo, vamos a cargar a tu padre. Andrea, me ha ayudado un montón de veces. Y ese día, ¿por qué no? Ese día no quiso, no tuvo ganas. No, no es eso. Tenía un problema. No, 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 sino que yo, yo sé, o sea, yo sé cómo es mi papá. Yo sé. Ese día, ¿por qué no lo cargó? ¿Por qué no lo levantó y lo puso en un mueble? ¿Por qué ese día? Es que mi papá no se dejaba. Mi papá no se deja. Te juro, mi papá está rígido. Hay otro video más, hay otro video más del 16 de septiembre, donde visita, un ratito, por favor, Arturo. Donde visita Norma y Rosa. Rosa, Rosa y Norma, que son hermanas de tu madre, la visitan y tu mamá lo único que dice es, me pegan, me pegan, me pegan. Escucha, mi mamá siempre ha dicho eso. Mamá siempre ha dicho eso. Mamá siempre ha dicho eso. Soy mamá siempre ha dicho eso. Mamá siempre ha dicho eso. ¿Cómo te estoy conversando? ¿Cómo te estoy conversando? ¿Cómo te estoy conversando? ¿Por qué se pone así? Ay, mi papá. Muchas, muchas filas de pegan. Ya. Tranquila. Tranquila. ¿Se está cayendo tu comida? Mira. Ya. Hablo. Ya. No hable, porque toda tu comida te cae. Hay que poner cámara, por para que... Sí. Cámara. Si tú vives con tu madre, y si tu madre... Le dice a sus hermanas, a tus tías maternas, que le pegan. No, pero no, no es así. ¿Eres tú o quién le pega? No, no, nadie le pega, mi mamá. ¿Tú le pegas a tu mamá? No, no, no le pego. ¿Por qué tu mamá dice, me pegan? No, no le pego. Mi mamá, ella desde que ha estado mal con el derrame, siempre hablaba así. Hasta para mi hermana también decía así, que le pegaba. No, no, no. O sea, en un momento ella habla así. Mi mamá quiere a sus hijos y se da cuenta. Pero mi mamá en ese momento le encontraron que estaba comiendo. Se da cuenta. Estaba comiendo tranquila. Sino que su hermana no la visitan así nomás, y ese día no sé cómo han ido, porque mi otra tía les ha llamado, y se han reunido ahí. Entonces mi mamá está comiendo, está tranquila, comiendo, está tomando su lonche. Entonces, como la ve a las hermanas, empieza así a hablar. Hablar. ¿Por qué? Porque mi mamá se siente impotente, se siente sola. No hay nadie. No hay nadie en casa. Pero no entiendo, no estás tú. Se supone que tú has dejado de trabajar. Estoy yo. Y para dedicarte a ellos dos. Incluso, mi mamá me ha visto cambiándole el pañal a mi papá. ¿Y sabe qué me dice mi mamá? ¿Y dónde están el resto? Me dice mi mamá. ¿Y por qué no van a visitarla? ¿Dónde está el resto de tus hermanos? ¿Tú has puesto un cerrojo en la puerta? ¿Tú has puesto un cerrojo en la puerta para que ellos no puedan entrar? ¿Y tiene su policía de Santa Lumila que solamente llama? Tengo fotos donde no he puesto ningún. Los policías, sí, tengo videos. A ver, ¿a quién está mintiendo aquí? Porque no entiendo. Es que yo tengo pruebas. Tengo fotos. ¿Tú has puesto algún tipo de candado en el primer piso para que ellos no entren? A partir del 18 de agosto, sí, de agosto, ya que me estaba calumniando él, ¿no? Incluso llamó a dos policías para que vean que yo soy la salvaje, la que le golpeó a mi papá. Que había un montón de sangre, un charco de sangre en la sala. Y eso es mentira. La pregunta que te estoy haciendo es muy puntual. ¿Tú le has puesto un candado al primer piso? A partir del 18 de agosto, sí. Yo puse. Entonces, tú le has puesto un candado. Yo puse, sí. Por lógica, yo pienso. Por seguridad mía. Un ratito. Por lógica, yo pienso, ¿no? Si vivimos en la misma casa. Yo vivo, imagínense ustedes esta escena. Una casa. Primer piso, vives tú y tu padre. Claro. Y tu madre. Y en el segundo piso, viven tus hermanos. Si tú me pones un candado, imagínense, ¿ah? Un candado en el primer piso. Evidentemente, él, que es el hermano, y tu otra hermana que vive en el segundo piso, no pueden entrar en la casa porque hay un candado. Entonces, ¿tú por qué nos dices a nosotros que ellos no visitan a tu madre si no pueden entrar al cuarto de tu madre? Pero tiene la llave del otro lado. La otra puerta tiene la llave. Ah, o sea, ¿él podría entrar? Sí, por otro lado. ¿Para qué pones un candado si pueden entrar? No, por eso le explico. Del 18 de agosto yo recién he puesto. ¿Por qué? Por eso, pues. Dos oportunidades han empujado. Desde el 18 de agosto. Por eso, por eso. Yo recién ahí he puesto. Pero ya la pusiste. No, y ese candado solamente lo pongo en las noches. Claro, es mentira porque la que entendí a mi mamá era Noimí, mi hermana de mi mayor. Ella atendió siete años a mi hermana. No, 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 no. Acá sí le hemos atendido a las dos, Noimí. En el primer piso ha atendido a mi hermana. Pero hace más de un mes dirían. Se fueron. Ella vive en el segundo piso con sus hombres y de ahí no baja. Oigan. Sí. De verdad. Ella solamente bajaba. Es un mentiroso. Está mintiendo. ¿Por qué tendría que tu hermano tener una llave o pedirte una llave para él poder ver a sus papás? Porque el policía me pidió a mí. Yo le entregué al policía. Señor. Felicite si yo lo tengo. Y yo la llave que tenía no le daba. A esa puerta. Pero ¿por qué? ¿Por qué él no tendría libre acceso para poder ver a sus papás? Sí. ¿Por qué ha puesto tú un candado? No, no. Es que ese ha sido recién del 18. Y el candado lo pongo a la noche. ¿Por qué han venido dos señores? Que cambien las chapas. ¿Me puedes dejar hablar? Han venido dos señores. Me han empujado a la puerta. Dicen que él les ha estafado con un carro. Y que venían a buscarla a él. Ah, eso es mentira. Y el policía. Ey, a estos señores le mandó para que me peguen a mí. El señor es un chofer. Mira, qué mentiroso. Tengo audio grabación todo. ¿Qué quieres? Me mandó que me peguen a mí, que le dio el número de mi colegio. ¿Qué se tiraron? De mi colegio a mi hijita que llevo al colegio. Lo único es que entraba a la casa. Arturo, ¿dónde están los 12.000 soles que te entregan? 12.000, ¿no? Eres malo. Eres malo. Eres malo. Un rato, un rato, por favor. El año pasado hace cinco años. Hay un video, sí sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Cinco años me entregaron mis tíos. ¿Y dónde está esa plata? Lo gastamos en todos los implementos de su mamá. ¿En qué lo gastaste? ¿En qué, pues? ¿En qué, en el hospital? ¿En la clínica? En el hospital, en medicina. ¿Qué? ¿Y dónde estaba una prueba? Dientes, ojos. ¿Dientes? Ojos. Más medicina y comida. ¿Pero tu papá tiene el seguro médico? Sí, es que ella cobraba su plata y no le daba su plata. Y toda esa plata comía mi padre, mi hermana mayor. Eres mentiroso. Qué hombre para más típico. Mi hermana mayor le daba todos los días 20 soles, 20 soles para la comida. Qué típico que eres, ah. Dios, sí. Solamente como te digo. Así como mi hermana. Yo no sé qué tendrá mi hermana ahorita. ¿Cuándo fue esa compra? Claro, hace cuatro años y medio que me dieron el seguro. ¿Tú me estás diciendo que de esa plata tú no has agarrado ni un sol? Ni diez centimos. Yo todo lo tengo en el cuaderno anotado, con boletas, todo, y mi firma. Me pidieron la firma de mi hermana mayor. Nunca quería enseñar el cuaderno. Nunca quiso enseñar el cuaderno. Mi hermana tiene la firma de mi hermana. Cada vez que yo le pedía. Toda vez que yo le pedía. Toda vez que yo le pedía a mi hermana. ¿Quién cobra los 600 soles de la pensión de tu padre? Mi hermana, Luz. Recién este mes. ¿El mes pasado? Él. Todo el año y medio que mi papá ha estado mal y yo lo cobró. Desde diciembre. ¿Quién? Pero eso es fácil de averiguar. Es que no mienta. Dile la verdad. O si no, mi hermana le llama. Mi hermana cobró dos meses anteriores. Se ha venido acá a decir la verdad. No le mentira. Dos meses y nada más. En diciembre. ¿Quién cobró la notificación de mi papá? Tú. En julio cobró él. Y se puso su medidor de luz. Le hizo una carta poder a mi papá. ¿Sabe qué? Y ese mes recién me entregó la tarjeta. Y sacó su medidor de luz. Toma, toma, ya no me voy a meter. Le cortaron la tarjeta. Cobra. Dígame, ¿qué es eso? Oigan, ¿saben qué estaba pensando? Sí. ¿Saben qué estaba pensando? Pensaba en esta foto, en esta foto de tus papás cuando se casaron. Y como muchas parejas, ¿no? Cuando uno se casa, evidentemente la expectativa es formar un hogar bonito, un hogar lindo, una casita. Mis hijos, tener mis hijos. Y en algún momento, que es la ley de la vida, pues tus hijos son los que tienen que cuidarte, ¿no? Normalmente eso pasa, que tienen que protegerte. Entonces, yo digo, miren esta imagen de tus papás casándose. Vamos a ver. Y ahora miren cómo está el papá. Solamente que... Viviendo en la casa de ella, quiero que ustedes vean cómo está en el piso tirado. Vamos a ver si vuelve. ¿Qué pasa? No está la luz, no está la luz. No está la luz. Él está en la casa donde vive, en el cuarto donde vive Luz también. Y ahorita está internado, don Alberto está internado. Y de repente entra tu hija, ¿verdad? Mi sobrina. Tu sobrina, que es la hija de Noemí. Sí, es la que cuida a mi hermana. Entra y lo encuentra el papá tirado ahí en el piso. Hoy vamos a ver la imagen. ¿Qué pasa? Ay, 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 ay. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? No está la luz. ¿Dónde está la luz? Es decir, luz. ¿Cuándo? La luz estaba en segundo piso con su marido dándole a comer. Mira cómo habla, porque eres tan cínico. Eres un mentiroso, en serio. Pero, Andrea, discúlpame, Andrea. Pero de repente, mi papá, un momento, Andrea, se me puede escapar. Pero no quiere decir que yo no los quiero a mi padre. Yo los quiero, Andrea. Yo los quiero. Yo no quiero a ellos que estén mal. Si por mí hubiera sido, Andrea, si yo hubiera tenido todos los medios económicos, lo hubiera llevado a mi papá en una clínica. No para que ahorita esté en ese estado. A mí me lo han dejado. Júlpame lo que te voy a decir, pero ojalá que cuando yo sea adulto mayor, mis hijos no me quieran como tú quieres a tus papás. De verdad te lo digo. Yo soy sincera. No sé cómo quieres tú. Y no sé cuál es tu forma de amar, honestamente. No sé cuál es tu forma de amar. Pero a mí me dolía ir a la espalda a cargar a mi papá. Pero llama a los policías, que llamas todo el tiempo para denunciar a tu hermano. Pues, utilízalo para algo mejor. Claro. Pero es que él me está haciendo daño. Él es malo. ¿En qué te ha hecho daño? ¿Y tú qué eres? Indolente. Él me insulta. Si estoy cuidando a mi padre me insultaba. Yo no estoy hablando de ese insulto, no. Estamos hablando de mi papá. No, niña. Estoy hablando de tu padre. Entre ustedes hay una relación tremenda, terrible. Una relación horrorosa. Entre ustedes los lleva al hospital. Y vos con mentiras. ¿Quién los lleva al hospital? Sí. Ha agarrado a mi mamá y a mi papá llevarlos al hospital en taxi. Sí. He agarrado a los dos. ¿Por qué? Por no dejarla a mi mamá sola. Sí, pero desde el 18. Desde el 18 que nos han cerrado la puerta con cerrojo. No, dime. ¿Tú sabes eso? Que mi papá tenía su cita en Negreiro. Claro, que llamamos a los policías. Cuando vienen mis hermanos a ver, nadie puede entrar a la casa. Ese no es trato mal. Yo no lo trato mal. Sí, es una tortura para mi papá. Todos mis hermanos estamos de acuerdo con ella. ¿Tú qué cosas quieres? Mis hermanos nadie puede verla ahí. La señora Felicita está justo en Camerinos. En unos segundos ustedes la van a conocer. Yo prefiero no ir a incomodarla, la verdad, porque tiene 81 años. Yo sé que ella no se encuentra bien. Bueno, y además sufre la presión. No, no, tranquila. ¿Está lúcida? Sí, está lúcida por rato. Más o menos, más o menos. Pero sí, está lúcida. Más o menos. Me ve a mí y me adora. Me adora. No puedo verlo. No me deja verlo ella. Yo lo único que les voy a pedir a los dos, porque Doña Felicita está en Camerinos y está con la paramédico, lo único que les quiero pedir a los dos, que finjan un rato, que aunque sea tienen una buena relación, que no llores tú tampoco y que tu mamá, quiero que tu mamá esté sentada y que lo vea. Pero gracias a mí, mi mamá ahorita está bien. Está lúcida ahorita. Ahorita está bien, bien, bien. Gracias a mí, mi mamá tuvo derrame, porque con dos hombres me encontró de arriba. Ahí está, tú has grabado, ¿no? Ese día que han ido los tíos, ¿qué han dicho? Uy, tu mamá está bien. Está muy bien. Está bien. Que sí necesito que, por favor, los dos se calmen y que no discutan. No, no, no. Que nadie levante la voz aquí, que no los vea discutiendo, porque si no voy a tener que pedirles a ustedes que se retiren, porque sí quiero que cuando entre la señora Felicita encuentre una atmósfera calmada, tranquila. Pero es un poco llorona que va a empezar a llorar ella. No, no llorona. Como sufre la presión, no quiero que... Solo quiero que tu hermano se acerque y luego te acercas tú. Pero tranquilos. Qué pena, de verdad, la relación que ustedes tienen. Ahora, lo que sí me sorprende, y te digo, Luz, es que tus hermanos, Noemí, Luis y Raúl, no están. No, no les habla de nada. No están. Tienen miedo ella, abuela. Tiene hambre ella. Ajá. Ajá. Acércate a tu mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Aquá estoy? Ajá. Ajá. Mami. Perdón, como no la ves de tiempo... Tranquila, abuela, ya estoy bien. Sí. ¿Ah? Sí. 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 Sí, ya voy a arreglar todo y yo te voy a cuidar. Ya no te preocupes, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Ya tuve. Señora Felicita, ¿cómo está usted? Todo va a estar bien. Son estos los momentos en los que uno, lo primero que dice es la familia tendría que estar unida, ¿no? Y los hijos tendrían que hacerse cargo de los papás. ¿Tu mamá fue una mamá presente para ti? Sí, mi mamá me defendía, mi mamá cuidaba la casa, mi mamá me había de comer. ¿Tu mamá fue para ti una mamá presente? Así es, siempre he estado con el síndrome. ¿Tu papá? Mi papá no mucho, mi papá más tomaba, no paraba mucho en la casa. ¿Pero era un papá proveedor? Pero igual nunca nos iba a faltar la comida, siempre comida no nos ha faltado. ¿Tu papá? No, sí, mi papá, sí tengo buenos recuerdos de mi papá, así es. Entonces, uno lo primero que se pregunta es, con esto no estoy diciendo que uno tiene hijos solamente para que los hijos se hagan cargo de nosotros cuando ya seamos pues, este, cuando ya seamos un adulto mayor, lógicamente, ¿no? Pero sí creo que la ley de la vida lo que te dice es que luego todo se va a revertir, ¿no? Que cuando uno es bebé, cuando uno nace, los papás evidentemente se encargan de nosotros, nos cuidan, nos protegen, nos alimentan, durante la niñez, la adolescencia, etcétera, hasta que uno ya solo emprende su vuelo, ¿no? Cuando llega la mayoría de edad. Lo normal sería que cuando los papás van envejeciendo, los hijos, que están fuertes además, como ustedes dos, se hagan cargo de ellos y que ninguno de los dos tenga que vivir una situación como la que está viviendo tu mamá o como la que está viviendo tu papá. ¿Ustedes tienen hijos? Yo sí tengo dos. ¿De qué edad es? De mi 32 y 26. Sí, yo tengo cuatro. 22, 21, 15 y 10. ¿Y cómo te gustaría envejecer a ti, Luz? A mí... Si tuvieses 81 años, ¿cómo te gustaría que te traten a ti? Bien, bueno. Me sigo que me traten bien. ¿Qué es bien? O sea, que... Porque tú me dices que tú... Que no me maltraten, que no abusen de uno, ¿no? Cuando está viejita, ¿no es cierto? Eso es lo que... En todo, en todo. Pero eso es lo que cualquier persona pensaría. Lo que uno normalmente espera, lo que uno normalmente... Eso no se hace, eso sería violencia. Eso no sé qué tipo de hijo haría. Yo te estoy hablando de lo normal. Lo normal es que una hija cuide a sus papás, que les dé comida, que tenga una buena cama, una cama normal. Yo te estoy hablando de lujos. Así es. Un lugar decente para vivir, digno para vivir. Que puedas estar al 100% con tu... Si no eres tú, que sea tu otro hermano, que se vayan rotando. Entiendo que no hay el dinero para ponerle una enfermera, pero si tú estás dejando de trabajar, no puedes dejar a tu padre solo ni un segundo. Pues para eso está tu hermano en el segundo piso. Además, ¿saben qué es lo increíble? Es que los tres viven en la casa de tu padre y de tu madre. Lo mínimo que podrían hacer ustedes, por agradecimiento, por vivir gratis en esta casa, por lo menos podrían ustedes rotarse y decir, mira, de tal hora a tal hora, Arturo, a qué hora tienes tiempo, no sé, en la noche, tú, en la madrugada, no sé, tú, durante el día, a la hora del almuerzo. ¿Quién le da la cena? Yo. ¿Quién le da el desayuno? Yo. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes, no estar discutiendo de esta manera. Pero no se puede conversar con esa persona. Contigo tampoco, ¿ah? No se puede conversar con él. Contigo tampoco, contigo tampoco. Ni contigo ni contigo, con ninguno. Y antes de continuar con nuestra historia, los dejo con lo que otro canal de YouTube Nunca. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Qué triste, de verdad, y qué lamentable esta historia. Ningún adulto mayor, ninguno debería pasar por una situación así. En efecto, Andrea, aparte que el adulto mayor que hemos visto, los adultos mayores son vulnerables. Y no pueden estar bajo una exposición a un peligro inminente en su salud. Y creo que es importante remarcar que la obligación la tienen todos los hijos que han sido procreados por esta pareja de ancianos. Está bien, hay algunos que están viviendo bajo techo con ellos, ¿correcto? Claro. Pero también hay otros, ¿ah? Que también la ley les obliga a que colaboren. Hay uno más, son cuatro. Así es. La ley le obliga a que colaboren con la manutención de sus padres. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Antes que nada, yo les quiero decir lo que nosotros hemos hecho. Y después el doctor Roberto Miranda nos va a dar una salida, evidentemente, si ustedes la toman o no la toman. El equipo de producción del programa lo que ha hecho ha sido comunicarse con la dirección del adulto mayor, del Ministerio de la Mujer. Ellos van a visitar la casa, van a visitar tu casa, perdón, van a visitar la casa de tus padres, van a ir, van a ver a tu mamá y a tu papá seguramente lo van a visitar en el hospital donde está. Y ellos van a tomar la decisión de qué es lo que tienen que hacer ellos. Porque evidentemente tus papás tienen que estar a cargo de uno de los hijos. O a un albergue, doctor Alberto Miranda. Yo no sé si ya los hijos al final resultan ser los enemigos de los... No, no, yo no quisiera que... Entonces, no lo des que es tirado, pues. Porque después de esas imágenes, obviamente, si venga el señor tirado, a tu padre tirado en el piso como un mueble, y tú pasando, y tu hijo comiendo bien, feliz de la vida, y tu novio pasando por ahí, yo no creo que... Por más que lo subía a la cama, él se arrastraba, y se bajaba, se bajaba. Bajo esa respuesta que puede dar... No, eso le digo, tengo testigos. Lo primero que va a decir el Ministerio de la Mujer es que tu padre, a tu lado, se encuentra en una situación de peligro. Toda mi medida, de mi posibilidad, todo yo he hecho por ellos. Si no... ¿Cómo estuviera mi papá? Si no trabajas, ¿qué posibilidad tienes tú? Lo dejó a día y noche, amanecí, ya tengo los videos completos. Doctor Roberto Miranda, eso... Yo les quiero decir algo, eso no lo decidimos nosotros, ni lo decides tú, lo decide el Ministerio de la Mujer. Es lo que va a hacer, y creo que es lo que... Yo les he dado aviso a ellos. No, pero no han visto las imágenes, no han visto las imágenes que nosotros les vamos a mostrar. Sí, Andrea, si ellos son incapaces de llegar a un acuerdo, porque bien lo has dicho, pueden llegar a un acuerdo de turnos, de posibilidades, no solamente de atención directa, sino también de financiamiento económico para medicamentos, enfermera técnica, qué sé yo. Si son incapaces, va a tener que recurrir el Estado a tener que asumir este tipo de problemas. Porque hemos visto imágenes que realmente exponen al adulto mayor a un riesgo, a un peligro, son vulnerables. Y eso no es cualquier falta. Tratándose de un hijo o de un familiar, eso es delito. Pero lo que tiene que quedar claro, doctor Roberto Miranda, es que si el Ministerio de la Mujer, imaginemos, decide llevarle un albergue que no hay muchos, los que van a pagar son ellos. Lo que es que el Estado lo asume, porque esa casa es del papá y de la mamá. Esa casa tranquilamente se puede alquilar, ustedes se van de la casa, esa puede ser una salida, se van, se buscan, las buscan ustedes, que es lo que ya hace rato deberían haber hecho, y esa casa se alquila y con esa casa de repente pueden tener un albergue donde puedan ser atendidos las 24 horas del día. Un albergue bonito, no estoy diciendo que es un lugar feo, donde puedan tener calidad de vida. Pero no es que se los llevan y ustedes se quedan con la casa bien felices y el Estado asume, porque así no es. Doctor Roberto Miranda, entonces hay dos salidas, o se ponen ellos de acuerdo. Así es, se puede llegar a un acuerdo incluso hasta conciliatorio, y además algo muy importante, Andrea, para todos aquellos que tienen padres ancianos, es importante que al menos uno de los hijos asuma lo que llamábamos antes la curatela. Hoy día es el apoyo y salvaguardia. Aquí están los dos, apoyo y salvaguardia. Podrían asumirlo ya que ellos viven ahí, en el mismo inmueble, sin necesidad que intervenga el Estado. Y ellos podrían tener que mantenerlos también, podrían. Obviamente, con el apoyo de Noemí y del otro hermano que tienen, digamos, también. Los cuatro. Claro, pero ellas no. Los cuatro. Ok, son cuatro. Entonces, yo les voy a pedir algo a los dos. Ustedes estarían dispuestos a conversar con el doctor Roberto Miranda en privado, a ver si se puede llegar a un acuerdo, y de manera privada también que tus dos hermanos se sumen, a ver si es que se puede existir una conciliación, una suerte de conciliación, para que entre los cuatro puedan cuidar al papá y a la mamá. Pero aparte, el Ministerio de la Mujer igual va a ir a visitar y ellos van a tomar ya una decisión con los videos y las pruebas que tienen. Eso es, aparte, nosotros no podemos intervenir ahí. ¿Están de acuerdo ustedes dos? Claro. Ok. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Gracias, Luz. Gracias también, Arturo. Ya. A veces, gracias a ustedes, gracias a ustedes dos. De verdad que, como una, me refiero a mí, evidentemente que estoy parada aquí frente a ustedes, puede mantener la calma cuando uno lo que siente es mucha tristeza e indignación, ¿no? ¿Cuántas de ustedes, saben qué estaba pensando en este momento? ¿Cuántos de ustedes deben haber perdido familiares en la pandemia, no? Fue lo primero que se me pasó por la mente. ¿Cuántos de ustedes rogarían por tener a sus papás vivos, a sus abuelos vivos? Y uno no puede creer cuando ve estas historias que tengan a una persona de 81 años, que es tu padre, además, o tu madre sentada en esta situación, realmente deplorable. Es algo inhumano. Realmente, mucha tristeza cuando uno ve historias como estas, realmente. Yo espero que el día de hoy el doctor Miranda logre resolver y el Ministerio de la Mujer finalmente se va a encargar y va a tomar una decisión que seguramente va a ser la más acertada para que un anciano y una anciana tengan la vida que merecen, ¿no? Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Los dejo, los dejo con día de, y ya saben, mañana a las 8 y 40 de la noche nos vemos en Andrea con una historia imperdible. Buenas noches.